Tuvimos gala de nominación, claro que sí, más allá de todo lo que ocurrió con Alfa Para que, estoy probando algo nuevo gente, les pido mil disculpas Y tengo que ir anotando una cosa para ver si me funciona Tuvimos gala de nominación, aunque no parecía El Bigari nominó Alfa había nominado a Fulminado, perdón, a Cata No me gustó mucho eso de que los que van así de pasajeros tengan fulminante Y recordemos, porque muchos lo olvidamos, que Rosina le había dado dos votos a Mauro Y que Damián estaba fulminado Damián estaba fulminado Así que bueno, datos a tener en cuenta antes de ver las nominaciones de cada uno Bueno, la fulminante de Alfa ni la pasaron siquiera Ni siquiera la pasaron Pero bueno, así comenzaba el primer de la noche Nominar el Bigari Míralos al Ari Que entraba de esta forma al confesionario Y así nominaba Voy a ir Sabes que los amo a los pibes Voy a ir Que tipazo este Bigari Y por los que no estuvieron en placa la última vez Ari fue para no mandar a nadie al muere básicamente Y le salió Le salió la jugada Bueno, ahí vemos la nominación del Bigari Dos para Manzana y uno para Bauti No quiero ser parte de que se vaya Nadie dijo Le salió porque ninguno de los dos cayó en placa Hola Le doy mis primeros dos votos a Mauro A comentarios desafortunados Bueno, dos para Mauro Votó un nuevo ¿Se acuerdan que la semana pasada decíamos No se voten entre los nuevos o se van en filita? Bueno Ya vamos con los datos al final Dos para Mauro y uno para Emma ¿Cuánto lo votaron a Emma? ¿Cuánto? Muchísimo lo votaron a Emma Beach Iconic Bueno, recordemos que también Paloma es la líder de la semana Lo aclaro porque acaba de nominar Bueno, los próximos en votar fueron Iconic Justamente Y Joel Que lo hacían de esta manera Un original y un repechaje Iban al confesionario así, mirá Los primeros dos votos se los voy a dar a Catalina A Cata Porque siento que está todo bien, pero que no está todo bien Otro voto se lo voy a dar a Florencia ¿No te vas? Como rara la participación de Flor en la casa, viste Muchos votos para Flor también Y hay cosas así que no me gustan Pero bueno, pasa por ahí Bueno, así nominaba Emma Beach Dos para Cata y uno para Flor Joel Al confesionario, muchas gracias Bueno, un saludo general para todos, estoy bien Y nada Hace mucho tiempo no la nomino El único que nominó a Furia en mucho tiempo Bueno, en esta oportunidad creo que puede llegar a ir a placa y es un buen momento para que se pruebe también Porque los dos primeros votos van a ser para Juliana Porque cada vez que discuto con ella siempre termina como explotando todo Un par de cosas que me molestaban de la convivencia, digamos Mucho, mucho Recuerdo la placa de Licha, Furia Pero ahí se autonominó, se sacó el micrófono a propósito Hace mucho que no está en placa Así, o sea, creo que todos los que estamos acá tenemos derecho En lo mismo, pienso que puede llegar a ir a placa Otra vez para Darío Me parece un tipazo Igual Que no está en placa Y bueno, creo que también pueden ir votos por ahí Bueno Joel que le daba dos votos a Furia Y uno a Darío Iconic Vamos a ir viendo también de los Originals Quienes respetaron el pacto Que ese pacto está más roto que Eh, no sé Que mi Boxer Mi Boxer viejo Bueno Ahora es el momento de Virginia, Zoe y Manzana Que lo vamos a ver A ver, a ver Ahí va la primera Original A ver, Virginia, ¿cómo nominó? Le voy a dar dos votos a Emanuel Es por juego Original Chao pacto Muchas cosas últimamente que la verdad que no me gustan Me incomodan Y el próximo es Mauro Por juego Ese es Nada, es uno de los últimos que entró Por ahí con el que menos me llevo Pero Hola, Big Zoe que metió suspiro antes de entrar Espero poder expresarme bien Los dos votos van a ser para Mauro Por un comentario especial Por el comentario de la cena del sábado Las mujeres sacáramos unas tibias por no querer estar con hombres Algo así Que me cayó re mal El otro Un puntito Lo voy a dar a Emma La verdad que lo quiero un montón Otro pacto original que se rompe Pero tampoco quiero seguir nominando a nuevos Sin razones Tiene un humor Sorry por la palabra Pero como de mierda Tiene un humor de miércoles Y ahora le tocaba a Fede A manzana Los primeros dos votos Van a ser para Emanuel Por estrategia Otro pacto original roto Tengo que jugar a pleno La tregua que teníamos Para mí quedó atrás Ni crea que quedó atrás Desde el momento en que se fue Rossi Es para Florencia Es algo que decíamos el domingo Recuerda Necesitamos que se vaya uno original Para que se rompa la tregua Y eso que la original que se fue No se fue por decisión de sus compañeros Sino que se fue por sanción Lo mismo La tregua ya no existe Nuevamente Esta semana no tengo Un motivo Específico Si quiero que esté en placa Y espero que este simple voto Ayude para la causa Bueno Fede Manzana Que nominaba de esta forma También Bueno Ahora vamos con más Más y más Tenemos varios en esta tanda Mauro Que nominaba de esta manera Uno de los nuevos A ver que hizo en el confesionario Que era el único de los nuevos Que venía nominando Que no nominaba a los nuevos Porque los nuevos se nominan entre ellos Bueno Él la semana pasada no Nominó dos originals Y esta vez A ver Vamos ahora al confesionario Mis primeros dos votos Van a ser para Emanuel Muchas veces te haces sentir Como el nuevo participante Y yo creo que ya Después de 22 días Ya estás Muchos votando a Emanuel Y bueno Básicamente eso Para Joel Conocimos mucho del todo todavía Como un poco de distancia Hoy tuvimos un altercado Por un juego Pero igual Dos Ema uno Joel Y míralo acá a Nico Caminando La vertical Esto me recuerda Cuando hablábamos Que estaban ahí con Flor Que Nico tiraba una vertical No, listo, listo Bueno, casi llego Bueno, saludos rápido Dos votos A Joel Voy a darle un voto a él Qué pasa con la placa Con él Que es repechaje Dos votos para Joel Que hacía dos semanas Que no caía en placa Una por líder de la semana Y la otra Porque gozó de la inmunidad Por el teléfono Y un voto a Mauro Pero lo mismo Un poquito No, no fue líder de la semana ¿Qué fue? Ah, el sobre Y el teléfono Ya estuvo también En placas anteriores Y ahora le toca el turno a Cata Nico dos para Joel Y uno para Mauro No Martina Les amo Van a ser para Emanuel Ya no lo aguanto Absolutamente más No lo aguanto más Desde que llegué No me gustaría que se vaya ya Pero bueno Dentro de todos los que quedan Prefiero que sea él Que esté Pero bueno Se lo voy a dar a Darío Que no me dolería que se vaya Ahí nomás quedó Darío Está bien Pero es como que La verdad no No me interesa Atención por favor Mido Iba a nominar Darío Primeros votos Van para Florencia Cositas que tienen que ver Con las formas Próximo es para Ema Nombre completo por favor Ema el egoísmo Más que por otros asuntos Que escuche Pero Flor y Ema Y ahora el turno de Este Flor Justamente Darío Para la familia Cortés Para toda mi familia Los amo Tres votos Van a ser por la misma razón Que sé que van a estar nominados Va Es lo que supongo Con dos votos A Emanuel Y con uno A Joel Dos para Ema Y uno para Joel Bien que no votó A nuevos Recordemos que nadie Pudo votar a Damser Que era uno de los más nominados Por estar Fulminado Creo que eso Fue más un problema Para el resto de la casa Que para el propio Damser Porque Damser cae en placa Así o sí En cambio Para estar fulminado así La casa se empezó A quien nominamos ahora Bueno Y cayó Iconic En la volteada A ver Ahora Furia Que volvió a ser la fulminante Como nominada Hola Tres votos para Darío Si Ahí te voy a dar los por qué Y dos votos para Joel Bueno Furia mantuvo el pacto En esta nominación Empecé a eliminar jugadores Hay que vaciar la casa Intenté conocerlos y demás Pero creo que me quedo Con los que estoy Le doy tres votos a Darío Supongo que ahora va a ir Votó por afinidad Furia en esta espontánea Parece Y por otro lado Así que esto es para sumar Más que nada No tengo nada contra él De alguna manera Tiene que escuchar o algo Para poder saber Dónde está parado Y después bueno Los dos votos para Joel Pensé que entraba De un modo totalmente diferente Lo único que hace Es picarme todo el tiempo En la casa Pensé que entraba De un modo diferente Lo único que hace Es picarme Tuvieron una fuerte discusión Se votaron mutuamente No pude verme feliz También tratando De como Doblegar mi juego Re exponerme bastante Entonces no entiendo Por qué me tiene tanta envidia Bueno le dio con todo a Joel Bueno ahora el turno De Damser Buenas Mis primeros dos votos Son para Emanuel Es el amigo de frente Y traidor por la espalda Muchos dicen que es falso Ema Muchos motivos Fueron de esa forma O sea Se repitió el motivo Ahí está Y mi segundo voto Es para Florencia Afinidad Bueno voto un nuevo Le voy a dar dos votos Bauti El Uruguayo Votos a Joel Ayuda a entrar a varias placas Así que le voy a volver el favor Segundo voto Se lo voy a dar A Mauro Pero bueno Voy a acompañar la casa En esta ocasión Dos a Joel Y uno para Mauro Vamos a entrar A votar El primer voto Va a ser para Joel Hace dos semanas Que se viene salvando De algunas inmunidades Que le ha tocado Segundo voto Para Florencia Sería un motivo parecido Para probar la placa Joel y Flor Una de las que más corrió peligro En la última placa Bueno Ahí veíamos La nominación De El Chino Vamos a ver Los votos Totales Así Queda conformada Este La placa Con la cantidad De votos De cada Uno Para que le busco La imagen que no la había cargado Todavía se me había pasado Eh Ahí va Tuc Mirá Damián Fulminado Emma Beach Quince votos Quince votos Emma Lo votaron Todos Joel Diez También Muchos votos Mauro Con nueve Florencia Con seis Darío Con cinco Cata Fede Y Juliana Con dos Y Bautista Con un Solo Voto Nueve Personas Lo votaron A Emma De los Dieciséis Cinco Nuevos Un repechaje Y tres Originals Que son Zoe Manzana Y Virginia Quienes rompieron El pacto Un pacto Para vivir Un pacto Para nominar Se terminó La tregua Se terminó Y acá Están los nominados Damián Fulminado Emanuel Mauro Joel Y Florencia Líder de la semana Es Paloma Quien deberá Rescatar a uno de estos Y subir A uno De los Que no están en placa A quien rescatará Lo veremos Lo sabremos Luego Mañana por la noche Muchos dicen Que A ver A quien salva A Paloma Ema Diecinueve Diecinueve Por ciento Perdón Joel Treinta y dos Mauro Doce Y Flor Treinta y siete Muchos dicen Que va a salvar A Flor A Damián No lo puse Porque está Fulminado Así que Creería Que No Lo puede Salvar Creería Creería Este Así que Bueno Hasta ahí Hasta ahí Las nóminas